Estamos en la sección Mi Primera Vez Hola, buenas tardes Andreu Estamos en Mi Primera Vez ¿Qué hora es ahí ahora, Berto? Aquí es la una y pico ya Ah, es la misma, el mismo uso horario, ¿no? Sí, sí, estamos aquí con... ¿Quiénes son las personas vírgenes en Nadie Sabe Nada? Mira, vamos a trabajar de la misma manera que Toni, ¿vale? Cuando el micro esté en tu boca, vamos a hablar ¿Vale? Porque vas a soltar oro que se va a perder Así que adelante con lo que me has dicho No sé ni cómo te llamas Muy bien Pues soy Federico Jiménez de los Santos Bueno Bueno Me llamo Berto, encantado Buenos días, soy Carlos Herrera, ¿cómo estamos? Esa mujer, ese hombre Esas ganas de reír, ¿cómo estamos? ¿Y tú cómo te llamas? Yo no quiero ser el que fastidie la primera vez, pero es que yo ya había escuchado el programa Vale, vale ¿Hay alguien más que no lo haya escuchado o solo tú? Estás fuera ¿Otra persona ahí? Ahora no lo inventéis No, 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 no Ahora no lo inventéis No os apuntéis ahora al equipo ganador No lo inventéis Bueno Bueno, vamos por partes Sí ¿Qué haces aquí si no sabes de qué va esto? ¿Qué es? ¿Que has visto luz y has entrado? Su marido no podía venir Qué buena excusa, ¿no? Eso va a hablar mucho de la generosidad femenina Tu marido no puede, ya voy yo ¿A dónde? Es igual, donde sea ¿Y cuáles son tus primeras impresiones después de ver estos, de escuchar y presenciar estos primeros minutos de programa? Necesito dos micrófonos No, no, con uno va No te vengas a... O sea, para no haberlo escuchado nunca, venirte tan arriba es raro O sea, no sé de qué va esto, pero me lo voy a hacer mío Espera, déjame que haga otra pregunta ¿Eres oyente de radio, más o menos habitual? No ¿Tampoco? No, no, no ¿Esta mujer de dónde viene? Esta mujer, oye, tiene un coraje para ir por el mundo Esperemos que te guste Al final del programa te vamos a pedir una valoración Sí Por supuesto Muchas gracias, y qué actitud, ¿eh? Sí, sí, por supuesto Muy bien No, no, mi valoración es necesaria Es necesaria O sea, esta gente me va a pedir mi valoración sin haber escuchado yo radio en mi vida Claro, claro